La diferencia positiva de los valores de x que satisfacen la ecuación x al cuadrado menos 5x más 12, todo el factorial, igual a 720, es el de las alternativas alternativas. Entonces vamos a determinar obviamente cuál vendría a ser la solución de ese problema. En primer lugar, vamos a recordar la definición de lo que es el factorial. El factorial de un número representa el producto de los números consecutivos, desde el 1 hasta dicho número. O sea, si te dice el factorial de 5 sería el producto de 1, 2, 3, 4, 5. O si te dice el factorial de 4, 1, 2, 3, 4. Así en multiplicación consecutiva. Claro. Entonces, si de acuerdo al planteo que estamos viendo ahí, de acuerdo a esta ecuación, estamos viendo que el factorial de todo esto es 720. Entonces 720 debe ser el factorial de un número, o sea, el resultado del factorial de un número. Bueno, si yo multiplico de acá a acá, es 2 por 3, 6. Por 4, 24. Por 5, 120. Y por 6, 720. O sea, en otras palabras, 720 es el factorial de 6. ¡Ah, ya! Entonces, yo voy a decir que lo que está dentro de la operación factorial y 6 tienen que ser iguales. Muy bien. Ahora esto pasa a restar. Entonces, tenemos x al cuadrado menos 5x más 6, ¿no? Porque 12 menos 6 es 6. Igual a 0. Claro que sí. x por x te da x al cuadrado. Y luego el producto de todos los términos te tiene que dar 6, que sería 2 por 3. ¡Ah, muy bien, profesor! Bueno, menos por menos te dará más. Luego multiplicamos sin aspa y esa suma tiene que dar también medio. A ver, menos 3x menos 2x menos 5x corre. Entonces, si es así, quiere decir que x menos 2 es igual a 0 y x menos 3 es igual a 0. O sea, la primera solución sería x igual a 2 y la segunda solución sería x igual a 3. La otra que te están viendo es la diferencia positiva de los valores que pueda tomar x. Los valores que pueda tomar x son 3 y 2. Entonces, la diferencia positiva sería ¿quién, profesor? ¡Claro! Así que, digamos, entonces sería simplemente 3 menos 2. Y eso vale 1. Y esta es la respuesta de nuestro problema. La clave, la D de D. Muy bien. Fácil y sencillo como todos.